La fantasía clavó un abismo en mi cerebro La fantasía clavó un abismo en mi cerebro Y me invitó a que pasara y me metí por tu ventana Vi el contorno de tu alma y tu ropa blanda toda tirada La fantasía clavó un abismo en mi cerebro Y lo celebro Recuerdo el momento en que me perdí Sabes, estaba contento así Pero no era feliz Y ahora me pierdo en el tiempo No sé si reírme o qué Camino muy lento y voy A invitarte a venir Las veces que pienso No sé qué decir Te saluda de adentro La otra parte de mí No te creas que miento Si intento decirte que Más que un sentimiento Todas son como diez mil Y afuera es el viento Y afuera es el viento Gris Desde ayer Desde ayer Los ojos del perro ¡Wow! Me dicen que sí Recuerdo el momento En que me perdí Sabes, estaba contento ir y me fui por ahí 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 Y me fui por ahí